Llegando a 47.000 copas Wow Vale, Crowe Hostia, está en la lente Voy con Batman No llego a marcarlo, eh Ah, pues sí Digo, no lo voy a marcar Pero sí lo he marcado Qué bueno Qué bien, ¿no? Estamos subiendo muy rápido Estamos jugando muy bien, eh Me gusta Me gusta ¿Para cuándo hay un nuevo video De jugando duelos Poniendo los duelos de la misma familia? Pues para cuando vuelvo a duelos Para cuando vuelvo a duelos No hay duelos ahora mismo En el juego No hay Espera que salgan los strikeards Ya No nos están saliendo gente Muy buena, mira Eh, Funk al 11 Crowe al 11 Con la skin esa No sé si se sabe Que lo del skin ya ha terminado Pero ya no está Muy guay Ay, que entra Ay, que me mata Es gol, es gol, es gol, es gol Es gol O no, eh O no O no es gol Buah, se tendría que retirar La ulti Para asegurar Aunque sea Pero bueno Vale, buena Vale, buena Obviamente Qué guapo El gadget De este, ¿no? El gadget De Frank como mete, ¿no? Mete mucho Mira el crow pegando El Frank en plan ¿Qué haces? Es gilipollas Ah, qué mal Se puede ganar Bueno, se puede ganar Estamos ganando Pero Está costando un poco, eh Por el Funk Y por el Y por el Frank Funk Frank Bien Gol Muy buena Me queda una partida Y me subo Pam A 8.75 Aunque a lo mejor Sigo con ella Porque estoy a dos partidas De las 47.000 A ver cómo lo hacemos ¿Por qué no han nerfado ya a Frank? No sé, a lo mejor lo ven bien Es que el problema Es que cuando Frank Está al 11 Mete mucho Mira, este combo Ya parece un poco más Más roto Vale, guay Vale, guay Hola Vale, bien Tengo torreta ahora Muy buena Tengo que irá a Treykar Tengo que ir a Treykar Si sacas ulti Te la paso con ulti Y me va a rezar Tengo que ir Oye, si le pego un gadget A la Tara ¿Por qué sigue teniendo básicos? No lo entiendo No le contrarrestaba básicos Me está rayando Buena paliza Vale, los Reuters Van a pegar A la Tara Un poco Vale, cuidado con la Tara Que tiene ulti No lo entiendo Pará ¿Por qué? Vale, vacía No lo entiendo No lo entiendo Pero no lo entiendo ¿Por qué? No ¿Por qué? Vale, bien Hacemos tiempo Vale, muy buena Bien Bueno, pues subo PAM 875, muy bien Bien Estos nos han costado más ganarla, eh Y estoy ahora Tres copitas de las 47.000 Pero me quiero quitar PAM Para subirla Para subir otro Brawler, me refiero Me voy a intentar quitarlo, selecciono otro Y le doy, ¿vale? La última partida Hostia Creo que el mapa es muy abierto como para jugar Un poco doble tanque, eh, pero A ver qué tal A ver qué tal Llevan una serie ahora, eh Tío, qué casualidad que justo lleven una Selly Cuando llevamos nosotros este combo De verdad, qué casualidad, eh En serio, nos hace counter a todo el combo Y bueno, el crew ralentizando más todavía Qué casualidad Qué va No No Qué mala suerte Justo nos ha tocado un combo con un hard counter De verdad Usa Byron No, no, estoy subiendo los Brawlers que tengo bajos de copas Porque obviamente no voy a parar de jugar cuando llegue con este 1000 Que sigues jugando Oye, la pelota Oye, la pelota Oye, la pelota Joder, que se ha quedado en la esquina y no puede pillarla Qué cojones Qué mal Y no la pillaba encima Porque cuando se pone una esquina así como esa No te deja pillar los objetos No te deja, en serio Hay como un pixel que tienes que entrar exacto Que no, que no Es imposible No puedo dar más Bueno, al menos No hemos perdido Que el Darryl estaba como dando vueltas Tipo El Darryl tenía clarísimo que nos iba a ganar Y no nos han ganado Qué rabia que cuando siempre estoy a una partida De conseguir un objetivo Tipo X Brawler a X copas X rango de copas exactas O X tal Pierdo La última la pierdo siempre Es increíble Hostias No 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 hemos dejado la portería vacía entera Qué cojones Tío A ver si se nos lía también esta ¿No te habría quedado con Pan? No Pues tampoco el problema no es que me haya cambiado de Pan Porque cuando yo Hubiésemos llegado a 47.000 Me hubiese cambiado igual de Brawler En plan tengo que jugar otro Brawler sí o sí No es que me haga ilusión subir con poco Es porque tengo que jugar otro Brawler sí o sí Hostias tú A mí nos ha vuelto a pasar lo mismo Portería vacía Venedaril Medio vacío Se nos va No es que no es que no es que hay ahora, eh. No puedo curarte, Tray. Estás muy lejos. Y aquí viene el Dark Labora. No te creo. Guau, menos mal. Me va la buena. Buah, la buena. Bien. No sé si queda uno o si quedan dos. Quedan... Creo que quedan dos todavía. Qué pereza. Aparece el Ojo de León cuando estás en visión, en plan como para darte más información o qué. Pero carga el héroe. Bueno. Dicen que Grom ya no está tan roto, ¿no? Que ahora es un poco meh. ¿No? 47.000 exactos llevo. ¿En serio? ¿Seguro? ¡Hostias! ¿Sí? ¿Y es esta la partida? Es que no lo he contado, eh. O me he quedado una o me he quedado otra, creo yo, eh. ¡Ah, pues sí! ¡Ay, pues mira! Pues mejor. Queda la captura mejor. Más bonito, eh. Pues mira, oye, ya está. Voy a hacer la capturita ahora con el emoticono. Pero voy a seguir jugando, obviamente. Esto se lo subo para vídeo. No subí para vídeo y ya está, pero voy a seguir jugando ahora ya. Que luego la captura en miniatura 47.000 queda muy bien. Vale. Poea. A seguir jugando, venga.